Fiesta de la presentación del Señor Fiesta de la presentación del Señor Cuando se cumplió el tiempo de la purificación e introduce de esa manera este Evangelio de San Lucas Sí, eran 40 días 40 días los que transcurrían desde el día en el que una mujer daba a luz hasta que se hacía ese rito de su purificación cumpliendo también la ley de Israel que decía todo primogénito varón será consagrado al Señor y allí se producía un rito que venía como a simbolizar un rescate un par de tórtolas o dos pichones eran lo que simbólicamente se entregaba como para rescatar a ese niño que había sido consagrado a Dios En realidad aquí ocurre en la historia de Jesús en el acontecimiento salvífico de Jesús algo parecido a lo acontecido en el bautismo en el río Jordán No es que fuese Jesús el que tenía necesidad de que sus pecados fuesen perdonados más bien fue él el que dio al bautismo la gracia de la purificación algo parecido pasa aquí ni María tenía necesidad de purificación ni en realidad esas dos tórtolas o dos pichones que se entregan a cambio de la consagración de Jesús están supliendo la consagración de Jesús la clave es que en este día de la presentación se está presentando ante el mundo el que Jesús se ofrece plenamente al Padre plenamente soy del Padre Jesús es plenamente del Padre entrega entrega su vida a Dios la espiritualidad de esta presentación de Jesús en el templo es el soy totalmente de Dios Jesús es totalmente del Padre soy tuyo Padre aquí me tienes Jesús nos enseña a cada uno de nosotros a pronunciar ese totus tus somos de Dios nuestro corazón tiene dueño es tan importante ser consciente de esto en nuestra vida nuestro corazón tiene dueño somos de Dios totus tus y es curioso porque nosotros la expresión totus tus hemos aprendido de San Luis María Grignón de Monfort y de otros grandes santos marianos a pronunciarla referida a María totus tus María soy totalmente de María para que María nos enseñe nos eduque a que nuestro corazón sea totalmente de Dios lo mismo también ocurrió con Jesús porque dice el Evangelio concluye que cuando se cumplieron todo lo prescrito por la ley volvieron a Galilea y allí ese niño vivió en casa con María y con José su corazón fue de María y de José también él dijo totus tus María y María también le enseñó a ese niño a que su corazón fuese totalmente de Dios es por lo tanto una fiesta litúrgica en la que pedimos a Dios por la consagración de nuestro corazón el bautismo es la consagración de nuestro corazón Jesús es el consagrado al Padre el bautismo nos ha consagrado hoy es también la jornada mundial de la vida consagrada porque quizás toda todos estos misterios que celebramos en un mismo día se resumen en esta palabra totus tus somos nuestro corazón es de Dios mil resultado ¡Muchas yorn Members!" ¡Gracias! ¡St brokenüritensos! ¡Gracias!